...de Firpo sobre el Adet, un encuentro con excelentes jugadas y buenos goles. Firpo 2, Adet 1 fue el marcador final. Escorje se repitió en el partido de fondo entre Alianza y Tiburones. Una victoria de 3 goles a 2 sobre Firpo del Salvador en los cuartos de finales de la CONCACAF. El delantero Nibelson de Melo de Firpo igualó el marcador al 1 a 1 a los 79 minutos, pero comiso atajó penales de Celio Rodríguez, Lufredo Iraeta, Zanabria y Pedro Vázquez en el desempate por penales. 23 puntos y Firpo 21. La jugada de la jornada la protagonizó el guarnameta de los toros de Usulután Misael Alfaro. A través de un tiro de penal el portero de Firpo logró empatar 2 a 2 el partido que sostuvo con el Alianza. Mientras celebraba y dedicaba el gol, Ramiro Carballo lo sorprendió. La mitad estaba sola y con un tiro de larga distancia, Carballo conectó el gol de la victoria. No hay que confiarse con los salvos de la Alianza. También estén semifinales, le ganó al Betapan al minuto 14. Los de casa pegaron primero por la vía del penal, Reyes con el 1 a 0. Sin embargo al 24 Manuel Abreu conseguía el empate a 1 y al minuto 60 otra vez Manuel Abreu conseguiría el definitivo 1 a 2. ...de jugadores de renombre en el ámbito internacional, especialmente en el centroamericano. Porque los Cremas tienen un muy buen plantel de inicio y además en la banca incluso se dan el lujo de tener jugadores como Tyson Núñez, Julio Medina III, el panameño de Dedo Santos. En fin, vamos a ver esta presentación tan anticipada de comunicaciones como se dan en El Salvador. Todo listo para el inicio del partido. La bandera allí que identifica al conjunto PAM, pero por supuesto este equipo que en el campeonato anterior, en el primer semestre, tuvo un bache al inicio. Después fue mejorando justamente con la presencia del nuevo técnico, Leonel Cárcamo Batres. Y llegó a mejorar tanto que alcanzó a pelear el campeonato. El campeonato contra FAS perdió 3 a 1. 1 a 1 terminó el partido en esa oportunidad y en tiempo extra el cuadro tigrío pues impuso sus condiciones y terminó ganando 3 a 1. Pero una buena temporada para Firpo, especialmente si tomamos en cuenta, como decía usted Omar Orlando, el inicio que tuvo de torneo. Así que bien que ganó el subcampeonato. Y luego fue el último equipo en clasificarse a esta Copa de Uncaf porque tuvo que jugar un repechaje con Atlético Balboa. Al que venció dos goles por uno y se metió entonces en esta Uncaf, en donde le tocó pues contra uno de los equipos más fuertes del evento en la primera ronda. Se va a iniciar el compromiso, señoras y señores. En el estadio Sergio Torres de Uxulután, el árbitro mira a sus asistentes y ordena que se mueva. Arranca el partido. Moviendo el conjunto, Pampero. De izquierda a derecha en sus pantallas. El cuadro del Firpo. Comunicaciones, hoy atendiendo el compromiso con camiseta de color morado, pantaloneta blanca. No es el tradicional uniforme del equipo Comunicaciones, el cuadro crema. Pero bueno, de todas maneras lo más importante es estar en esta contienda. Ahí está Carlos Pavón Plumer, que se ha reforzado, se ha reforzado este Comunicaciones, Gerardo. Bastante. Uno de los principales refuerzos del equipo es por supuesto Carlos Pavón, que el torneo pasado estuvo con el Cruz Azul Mexicano. Ha sido figura en muchos lugares, Carlos Pavón en México, especialmente en Morelia también. Fue goleador, fue campeón. Y bueno, ahora veremos qué tal le va en su recorrido por Guatemala. Este en su debut con Comunicaciones. Hay mucha expectativa también cuando jueguen juntos con su compatriota Tyson Núñez. Hoy no se pudo dar por X o Y. Hoy lo acompaña Johnny Cubero, pero seguramente estaremos viendo el tandem hondureño en el transcurso de este Comunicaciones 2005-2006. Va entregándose sobre la izquierda. Para el cuadro Pampero, hacia atrás. Tratando de cubrir la salida. Johnny Cubero. Va recortando la mitad de la cancha de nuevo el equipo del Firpo. Ahí está Nay Martínez. Sibiendo por la derecha. Se viene el ataque con José Manuel El Black. El Black Martínez. La cobertura por parte del jugador Gallardo. Se pierde a la raya. Hay lateral para el cuadro del Firpo. Pérez arrancando este partido. Primer minuto. De lateral. Va a moverse por intermedio de Mauricio Quintanilla. Quintanilla. En la gambeta. Se le venía quedando un poco. El centro que ya viene. El arquero que espera. El cabezazo. Se queda allí. Atención. Tiene que sacarla con todo. Gallardo. Complementa de nuevo. En el cuadro del Comunicaciones. El conjunto guatemalteco. Ataque ahora por la derecha. Se viene José Orlando Martínez. Ya se le iba. Había falta. Tiro libre para el Firpo. Se creó la primera de peligro. Al final fue Carlos Gallardo. El que reventó el joven central que está acompañando al uruguayo Fabián Pumar. Este Gallardo de sorpresa tomó a muchos siendo hoy titular. Se esperaba que jugara con Luis Rodríguez. Con quien jugó a lo largo de la campaña anterior en ese puesto de central junto al paraguayo Acosta. Pero le está dando la oportunidad a otro joven. En este caso a Gallardo. Ya viene hacia el corazón del área de espeje. Para intentar sacarse. Se complementa en Comunicaciones. Quiere ir por ella. Cubero. La va recuperando Sánchez. Se equivocan en el fondo. La va recuperando de nuevo. El rolo Fonseca y falta. Tiro libre. Estaba apareciendo el número 12 del cuadro de Comunicaciones. El jugador Johnny Cubero. Mete la pierna ahora Mauricio Solís. La va recuperando ahora el conjunto del Firpo. Sánchez. Abierto está para recibir José Orlando Martínez. El Lai Martínez que viene metiéndola. Se viene acercando José Manuel el Black Martínez. Lo van encimando al Black Martínez. Pien en el centro. El rechazo atrás por parte de Comunicaciones. El contra remate. Bien. Toma la retiro. Del conjunto de Comunicaciones. Ricardo González. Ya poco a poco comienza a acomodarse Firpo en la cancha. Imponer la localía y a ir para el frente. En los últimos minutos ya son dos las llegadas con relativo peligro al arco crema. La falta que cometía José Orlando Martínez sobre May Nordalda. En pantalla teníamos también a dos refuerzos de Comunicaciones, pero nacionales. Ángel David Sanabria, lateral izquierdo de Cobán y de la Selección Nacional. Y May Nordavila, mediocampista por izquierda también, que proviene de Aurora y que también es de la Selección Nacional. Así que no solo con extranjeros lo hizo Comunicaciones, aunque sí en su mayor parte, pero también con jugadores nacionales con éxito en el ámbito local. Hoy tienen siete extranjeros los cremas en la cancha. Ricardo González, Fabián Pumar, Mauricio Solís, Rolando Fonseca, Carlos Pabón, Johnny Cubero y la propia Chula Gómez, que es hondureño. Pero podrían ser nueve en determinado momento, si entran Julio Medina Tercero y Tyson Núñez. Aceptan. La va movilizando ahora el cuadro de Comunicaciones. Se va perdiendo. Había toque del cuadro Pampero, la última raya y tiro de esquina. Va a cobrar en el Comunicaciones Rolando Fonseca. Y hay un décimo extranjero que también es de D. Dos Santos. Así que un sabor internacional este cuadro de Comunicaciones, sin lugar a dudas. Se toman las marcas, atención. Viene el servicio. Otra vez perdiéndose a la última línea y saque de tiro de esquina para el Comunicaciones. Ahí está tratando de encimar con todo el jugador Quintanilla. La va recuperando ahora el cuadro Pampero. Viene el rechazo atrás a través de Sanabria. Para buscar al tico Johnny Cubero que corre. La va ganando, sin embargo, otra vez Firpo. Una temperatura sumamente alta, reiteramos, la que está ahí, en este sitio del Sergio Torres. El aforo, más o menos, un 70% de la capacidad del estadio. No sé si se puede considerar bueno las instancias de este torneo. Y el rival enfrente, pues nos haría pensar que quizás tendría que haber sido un lleno completo. Pero lo propio fue en el partido, en el Oscar Quiteño, donde Fonse enfrentó a Zaprisa, campeón de la CONCACAF. Y tampoco, sigue, ¿no? El estadio, más o menos, estaba en un porcentaje similar. Pelotazo ahora a la derecha. Va tocando ahora Morán. Descargó José Orlando Martínez. Acompaña a Morán. Se le queda un poco la habilitación sobre la izquierda. Atención que viene el centro. Espera José El Plac Martínez. El rechazo de Gallardo. A la izquierda, Anai Martínez. José Manuel El Plac espera. Está Morán insistiendo. Hacia atrás. Acompañando en la salida ahora José Orlando Martínez. Juegando Martínez. José Manuel y José Orlando. El arranque por la derecha. Se aviene el conjunto de comunicaciones. Presta atención. Allí está metiéndose el balón. El rebate al marco. Bueno, no vale. Cuando aparecía Johnny Cubero. Me parece que era el tico el que estaba adelantado. en esta acción que quedó invalidada por Óscar Bardales. Hay tres Martínez en el cuadro de Firpo. Adonai Martínez. José Orlando Martínez. Manuel Martínez y Manuel Martínez. Exactamente, sí. Rolando Fonseca. Creo que llegaba en posición legítima. Tendría que haber sido entonces Johnny Cubero el que estaba fuera de lugar. Y al tocar el balón entonces queda invalidada la acción de... El primero de los costarricenses. Pelota atrás. Pumar. Sacando para el comunicaciones. La mete ahora Fonseca. Toque a la derecha. Allá viene pisando Thompson. Thompson para jugarla de nuevo para el rolo. El rolo Fonseca. Mete ese balón ahora. Atención hacia el área. Se trata de surtir con Cubero. Vendría al centro. El rechazo como se puede por parte del cuadro Panfero. Cero a cero en los primeros nueve minutos del partido. Ahí lateral. Saque de costado para el comunicaciones. Va a meter la Ángel Zanabria. El centro para buscar a la Sombra. Carlos Alberto Pavón Plumer. Va tocándose desde atrás. En la recuperación Freddy Thompson. Ahí está Thompson. Thompson pensando que hacer. Insiste Freddy Thompson. Saca el servicio. Demasiado pasado. Sin embargo. Para evitar cualquier complicación. El saquero del equipo Panfero va a la última línea. Tiro de esquina para el cuadro de comunicaciones. Su primer tiro de esquina del encuentro. Y cuando los cremas van para el frente. Tienen las armas para llegar con mucha más facilidad. Que el equipo Cuscatleco. Especialmente con los argumentos futbolísticos. Que presentan los jugadores en su medio campo. Uno de estos. Rolando Fonseca. Que habitualmente fue delantero a lo largo de su carrera. Pero aquí lo han atrasado un poco más. Subía Pumar. Cobraba el rolo. Afuera. Ahí lateral. Para meterse de nuevo por parte del conjunto. Comunicaciones. Se mete por parte del tico. Rolando Fonseca. Atención. El pase hacia el área. Quiere jugar como puede. Había falta ya. Le marcaron falta a Johnny Cubero. Johnny Cubero. Mano me parece que le marcaron. Cuando estaba intentando levantar el balón. Por ahí para hacer una chivena. Johnny Cubero. Que ya lleva. Buen tiempo en comunicaciones. Tres años. Y ha sido de los jugadores más regulares. En el equipo crema sin lugar a duda. Y veremos que tal hace dupla con sus nuevos compañeros. Ya sea Pavón. Tyson Núñez. Propio Rolando Fonseca. Cuando este juegue de delantero. Ya que no está Dwight Pesarosi con quien jugó. La mayoría del tiempo que. Le lleva en comunicaciones Johnny Cubero. La tiene Sánchez. Viene descargando para el Firpo. Ya muy largo. Sobre Quintanilla. Lanzamiento de manos. Lo viene sacando Ángel Zanabria. El recorte de nuevo. Del cuadro del Firpo. Aparece Quintanilla. Se quiere ir. Y falta. De Rolando Fonseca. Que ya es. Esta su. Su tercer paso por comunicaciones. Ha tenido mucho éxito el Tico con los cremas. Tres títulos nacionales. Logró en forma consecutiva. Y ahora buscará sumar más títulos. Para su causa. Para la causa crema. Y especialmente en el ámbito internacional. Que es donde comunicaciones ha fallado bastante. En los últimos años. La va tomando Cubero. Comunicaciones por ahora. Jugando tranquilamente. Mete atrás. Zanabria. Saltaba la sombra. Carlos Alberto Pavón Plumer. El recorte de Cajú. Entrega para Sánchez. Revienta como puede. Va conteniendo en el fondo Pumar. La vuelve a tomar Jorge Sánchez. El que está metiendo es el jugador. Morán. Parecía el arquero. Ricardo González. Ricardo González. Sin complicaciones. Concediéndole un saque. Por la manda. A Firpo. A Firpo. Que ya. Unos cinco minutos llevaba de no. Arrimarse al arco de comunicaciones. Morán sacó de lateral. Omar para endurecer piernas. Se va perdiendo de nuevo al costado. Lateral. Para el cuadro Pampero. Por ahora. No enseña mayores riesgos para las porterías. Tanto de González. Como de Mejía. Este compromiso. Cero a cero. Morán. Va sacando como puede Gallardo. Mata en el pecho. Bien Cubero. Viene entregando. Sobre la zona derecha. Para Freddy Thompson. La salida del conjunto del comunicaciones. El que recoge. Carlos Alberto Pavón Plumer. El que la tiene. Freddy Thompson. Juega Solís. Buscado otra vez a Carlos Alberto Pavón Plumer. La toma Morán. Vuelve a recuperar. El cuadro del comunicaciones. El reloj Fonseca. Y falta. Se prestan demasiado el balón. Tanto Firpo como comunicaciones. Por ahora no hay un absoluto dominador en la cancha. Claro que no. Sin embargo. Se ha jugado más de lado. El equipo Cuscatleco. Comunicaciones. Evidentemente. Tienen mucha más facilidad. Para llegar al arco contrario. No han tenido todavía la contundencia. Veremos si en esta. Atención que viene Pavón. Se queda un poco. Ya pitaba el referir. El señor Oscar Barrales. Fuera de lugar. Había fuera de lugar. Llegan. Llegan. Están llegando los cremas. Si continúa este ritmo de partido. Me imagino que será cuestión de minutos. Para que. Puedan romper ya con esa muralla. Salvadoreña atrás. Me quedó dudas realmente de qué es lo que marcó. Si fue un empujón de Pavón. Yo creo que marca es falta. Porque realmente fuera de lugar no existe en la jugada. No para nada. Y cuestiono la falta también. Porque. Estaba cubriendo el balón con el cuerpo. El catrache. Salida por la derecha. Se viene el ataque con José Orlando Martínez. Viene destapando. Atención. Primero Quintanilla. Ahora sí Martínez. El centro. Buscaba ese balón allá en el área peligrosamente. Vélez. Pudo estar para el conjunto del Pirpo. Qué gran gol quiso mandarse el atacante salvadoreño. Y bueno esa es la diferencia a veces entre un cuadro y el otro. Uno ataca bastante pero los otros cuando atacan lo hacen de forma más peligrosa. No necesariamente el caso en este partido pero sí se dio así. Y por poco el cuadro local abre el marcador. El Black Martínez. Se viene corriendo. Atención. El centro. Arriba. La pelota de rechazo ahora por parte del rolo Fonseca para la salida del cuadro de comunicaciones. Va saliendo el rolo. Poco a poco esperando acompañamiento. ¿Con quién la va a tocar? Thompson se le muestra. Va a recibir Freddy Thompson. Ya en campo contrario. Otra vez el rolo. Aquí está el rolo Fonseca. Quiere tocarla arriba. Sobre Johnny Cubero viene despejándose. La viene bajar Freddy Thompson. El toque de Solís. Atrás para Pumar. Otra vez Freddy Thompson. Va manejándose por parte de Roberto Gómez. Atrás el remate. La contiene el cuadro Pampero. Salida para José Orlando Martínez. A este equipo del Firpo se notan también ausencias como la de Víctor, el pegamerino, Dubón. El mismo Colorado Reyes. Jugadores importantes. Santos Cabrera. Santos. Ragoberto Cabrera. Jugadores de media cancha justamente donde el club en este momento está viéndose un poco desordenado. Y que no ha tenido un filtro que pegue a la defensa con la delantera. Ahí está Nay. Nay Martínez corriéndose. Atención. Acompaña en la salida sobre la izquierda. Aquí está el centro para José Orlando Martínez. Saltaba el black. La pelota se va perdiendo a la última raya y saque de meta. Tiene ganas, tiene intención. El Firpo, pero todavía no se ha podido romper el celofán. Ahora sí, ha sido un partido de ida y vuelta, pero con las revoluciones muy bajas. Entonces deja la impresión de un partido un tanto lento o aburrido. Pero también entendiendo que estos dos clubes, como casi todos los que están disputando la UNCAF, en este momento vienen de sus respectivas pretemporadas. Por lo cual no han terminado de pasar la carga física que las mismas conllevan. Y a la vez también muchas incorporaciones nuevas en los equipos, entonces no se conocen del todo los jugadores. Caso puntual de comunicaciones, que tiene unos 12, 13 nuevos elementos en su escuadra. Algunos que recién llegaron, como Tyson Núñez, porque estaba con la selección de Honduras. Medina, que estaba con la selección de Panamá. Medina tercero. Y los demás que tampoco han tenido mucho tiempo para encarar y para prepararse para este encuentro. Pero es evidente que en comunicaciones se está apuntando alto. Aquí viene Freddy Thompson, la punta también. Viene recortando en el fondo Cajú, o Cajú, como usted le quiera decir. Ahí, raya final, tiro de esquina. Segundo córner para los cremas. El primero por izquierda, ahora por derecha. Veremos que sale Maynordavia, me parece que es el que iba a cobrarlo. La flechita. Viene el cobro, desde la esquina. Arriba el arquero que se cuelga, viene el dominicano Oscar, el junior Mejía. Oscar Mejía. Hasta el momento ni Mejía ni González han tenido que hacer tapadas relevantes para impedir la apertura del marcador. Llegan los cuadros, pero no llegan con peligrosidad. Morán, entregando para Sánchez. Manda el frente para el Black. Otra vez Morán, se acerca Nay. Nay que levanta. Recorta en el fondo de Gallardo. Trata de tomar la Sánchez. No la puede bajar bien. Sin embargo, finalmente gana. Ahí está Sánchez, buscando a Comodo por dónde penetrar. Verticaliza Sánchez para José Manuel el Black Martínez. Pudo ser buena jugada. Al final, el recorte de Pumar. Únicamente dejándola al arquero Ricardo González. Completamos 20 minutos. 0 a 0, Firpo Comunicaciones en vivo, en directo en la pantalla de Gol TV, en la Copa Interclubes de la UNCAF. Comunicaciones está usando un contención nada más, Mauricio Solís. Usualmente también el puesto de Freddy William Thompson, pero hoy más tirado por derecha para acompañar a Rolando Fonseca. Ahí arriba, ahí lo tienen en pantalla. Y justamente habilitando al Tico. El Rolo intenta la maniobra. Se va quedando con ella Cachu. Poco a poco. La salida del brasileño. Viene recortando Solís. Aparece de nuevo el Firpo. Mandan. Para que aparezca el Black Martínez. El toque para Nay. Se viene Nayla. Levantó demasiado a Donay Martínez. Va finalmente ganando en el fondo. Ángel Zanabria. Corre la flechita. Ahí está Zanabria. Mete arriba. Corte de nuevo del Firpo. Trata de copar ese espacio ahí entre mitad de cancha y el sector defensivo. El cuadro del Firpo, ¿no? Evitando que tomen la pelota Fonseca. Pavón y Cuber. Justamente. Veremos por qué enviaron el balón para afuera. Se habían lesionado o simplemente un mal pase. Parece que ese es el caso. Emerson Vélez. La tiró donde no había nadie. Le regaló un saque de banda de comunicaciones. No, me parece que sí iban a devolver el balón. Juego de first play. Algún motivo hubo que se nos escapó. De los extranjeros en comunicaciones, decíamos, Rolando Fonseca ya es su tercer ciclo con los cremas. Tyson Núñez, también tercer ciclo que va a cumplir en comunicaciones. Para Mauricio Solís es el segundo. Es el primero para Ricardo González. Para Fabián Pumar. También para Dedéz Dos Santos y para Julio Medina tercero. Salida para el cuadro del Firpo. Va tocando la Quintanilla. Entrega a Sabrano en la mitad de la cancha. Morán alcanza a defenderse para el Nay Martínez. Propone Nay, propone Martínez. Viene jugando para José Manuel el Black Martínez. Se para el Black. Tiro el Black. Golpea en la pierna de Solís. Va tocando rápidamente. Rolando Fonseca abre para Pavón. Estaba demasiado atrás. Muy largo el servicio. Se pierde lateral. Se ha perdido en los últimos minutos Carlos Pavón para el cuadro Crema. Pero creo que todo lo que usted ha expuesto, Gerardo, es un razonamiento claro. Puede esperar que estos equipos recién salidos de una pretemporada alcancen a obtener el máximo rendimiento, el ciento por ciento. Si a ello le suma lo que usted también mencionó, que apenas hay caras que se están dejando conocer. La forma de cómo se juega, la sincronización y lo del calor, ¿no? Exactamente. Y en Firpo hay que mencionar el equipo salvadoreño. Estuvo cerca de no jugar esta copa. Por un momento el gerente general del equipo había dicho que no le iban a jugar porque había problemas económicos en el equipo, porque no estaban preparados para enfrentar dicho desafío. Y luego salió el presidente del club desmintiendo al gerente diciendo que sí, que sí le iban a jugar. Y fue cuando le dieron la luz verde al repechaje contra Balboa que ganaron. Pavón, qué buena jugada. Atención tocó para Gómez. Viene el centro, el arquero que salva. ¡Qué bien! El dominicano Mejía Abreu. Buena llegada. Y por poco abren el marcador, los cremas a través de un defensa. Rigoberto Lachula Gómez que se dejó ir al frente para hacer dupla con Pavón en este caso. Y por poco dar el primer campanazo. Sánchez la tiene saliendo de la bomba central. De devolución para Sánchez. Buena maniobra, buena finta de Sánchez. Mete el centro, espera el Black Martínez. Lo va sobrando, atención, se acomoda el Black Martínez. Espera el acompañamiento. Tiene que entregarla sobre la zona izquierda. Otra vez el remate, Vélez. ¿A dónde la tiraste, Vélez? Muy sobrado en el remate de este último. Hubo oportunidad para hacer centros en dos ocasiones donde se encontraban elementos del cuadro salvadoreño solos. Sin embargo, los dos centros fueron pasados. Y bueno, la acción concluyó con este remate. Muy por encima del arco de González, que realmente no ha tenido que ser protagonista. Por lo menos en los primeros 26 minutos del encuentro. Aquí hay jugadores que han tenido mucho rosa internacional, ¿eh? Sí, Ricardo. Estamos hablando de Pavón Plumer, del propio Rolo Ponseca, de Johnny Cubero. No, Ricardo González, mucho tiempo portero de la selección de Costa Rica también. Exactamente. Sí, Mauricio Solís jugó en Inglaterra. Jugó en México. Jugó en Chile, jugó en México. Tyson jugó en México, Pavón jugó en México, sí. Tyson jugó también en Uruguay, jugó en Inglaterra. Exactamente. No, la verdad que tienen un recorrido como plantel bastante amplio. Y bueno, Julio Mínez III jugaba en El Salvador. Sería un jugador interesante para la segunda parte, no solo por las condiciones técnicas y futbolísticas que posee, sino también porque debe conocer a cabalidad esta cancha, por ejemplo, y al rival enfrente, porque se desempeñaba en el Águila hasta mediados de este año. Va a ser un equipo muy difícil este del Comunicaciones. Va metiéndose sobre la izquierda. Dale Mejía y dice tranquilos. Ha perdido mucho ritmo el partido en los últimos minutos. Sacó mal Mejía, recupera, intercepta bien el Rolo Fonseca, se viene acomodando Johnny Cuero, el tico en la salida, en el acompañamiento. Solís entrega mal. Solís, sin embargo, vuelve y gana. Mete la pierna bien. Queda para Freddy Thompson, acompaña el Rolo Fonseca. Se le escapa, se le acaba, se le queda un poquito. Vuelve a recuperarla ahora. Él no hay Martínez. Ahí está Nay. No está en la forma física todavía Nay. No es el Nay Martínez que habitualmente vemos. Freddy Thompson. Thompson, Thompson, Thompson. Mete el pase para Pavón, Pavón. Buscando el perfil. El recorte de Sánchez. Le quedó a Thompson. Mete el cuerpo. Ahí está con muchas ganas. Tiene que tocarle hacia atrás. Lo deja para Solís. Descargó. Ahora viene el remate. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Se remate. Importantísimo. Imponente. Parece que fue de San Ávila. Maynor Dávila. Maynor Dávila, sí. Maynor Dávila. ¿Qué remate el de Maynor? Buen rematador de media distancia Maynor Dávila. Y toda la jugada se genera de una recuperación de Mauricio Solís en la media cancha y posterior a la habilitación a Freddy Thompson en soledad por derecha. Y sí, bien había rematado Maynor Dávila. Nada que hacer para el guardameta que al final su mejor aliado fue el travesaño. En definitiva busca los tres puntos Antonio de Zamendi por el planteamiento usando nada más a Solís de contención. 4-4-2 pero con tres volantes de llegada a Freddy Thompson por derecha. Rolando Fonseca por el centro y Maynor Dávila por izquierda complementando a... Cubero y Pavón en el ataque. Además, sus laterales de mucha llegada, tanto Ángel Sanabria como Rigoberto Gómez, les gusta irse para el frente. Por lo que el esquema y las condiciones de los jugadores, pues nos dicen a las claras que Comunicaciones tiene en mente tres puntos en este partido. El toque entre los centrales Gallardo y Pumar. Va metiendo ahora sobre la zona derecha para la chula. Arriba en sus pantallas, devolución. Comunicaciones juega con orden, tranquilamente. Mete el servicio largo Pumar. Deja pasar finalmente. Conseguero central, García. Castro, Morán, Cajú, Quintanilla, Donay, Sánchez, Celaya, Martínez, Vélez y José Manuel El Black Martínez. El once de este equipo del firpo. Aquí está Freddy Thompson. Mete el centro. Va recortándose con Cajú a la raya lateral. Va a sacar Freddy Thompson. Por el centro se viene corriendo el reloj Fonseca. La va tocando ahora para Zanabria. Deja pasar Zanabria. Va jugando Gallardo otra vez para Zanabria. Zanabria verticaliza. Dejaba ese balón para Mainor Dávila. Recupera otra vez el puntazo. Viene para José Manuel El Black Martínez. Buena llegada. Aquí puede estar El Black Martínez. El Ude viene El Black. El Black Martínez. Ya espera demasiado El Black Martínez. Sin embargo ingresa al área. Viene El Black Martínez. Saca el centro. Le quedan. Hay Martínez. Empalma el remate. ¡Gol! ¡Delfir! ¡Adonay! ¡Adonay, Naí Martínez! Señoras y señores. Empalma un remate. Soberbio. Inatacable. Y el partido se pone 1 a 0. Gana Luis Ángel Firpo en Comunicaciones. Pero qué gran jugada de Vélez. Por derecha Emerson Vélez. Que se lleva sus marcadores. Que luego encuentra en soledad a Adonay Martínez. Y este con mucha frialdad. Domina y de surda. Miren donde la clava al ángulo. Así que sin mucha bulla. Sin mucha insistencia. Sin desesperarse. Este cuadro de Firpo. Encuentra el primer gol del partido. Y veremos si esto no cambia también el entorno del mismo partido que se estaba. Pues la balanza se estaba inclinando para Comunicaciones. Ahora tiene al cuadro local en ventaja. Y bueno, veremos cómo lo manejan los salvadoreños. Discutiblemente. Va a servir de motivación. De pellizcamiento. Para el plantel de Comunicaciones. Porque si bien es cierto, estaban llevando el partido tranquilamente. Pero un poco sobrados a la hora de llegar arriba. Exactamente. Estaban muy relajados en algunos pasajes del partido. Y esto es bueno. Porque el gol llega en un momento preciso para el conjunto del Firpo. Caju. Lo que se puede encontrar es una salida rápida del Firpo, ¿no? Así es. Ahí están calentando dos hombres. Ya calienta. El país son Núñez en pantalla. Y Wellington Bradley también aparecía por ahí. Saca Zanabria. Viene buscándola ahora Chioni Cubero. Otra vez Zanabria. La pica Zanabria. Trata de elevarla. La va ganando. Bien Zanabria. Zanabria en el recorte. ¿Qué? Bien Zanabria. Zanabria. Saca el centro. ¡Vamos en el marco! ¡Gol! 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 ¡Gol comunicaciones! ¡Qué golazo el de Carlos Alberto Pavón Plumer en Palomita! Y decreta la paridad uno a uno. Aquí la emoción de algunos de nuestros comentaristas estelares. Bueno, qué bien Carlos Pavón, la verdad, como definen. No se hizo esperar la reacción crema. Ángel Zanabria con una gran jugada por izquierda. Creo que el balón por ahí estaba intentando hacer algo más. Le quedó y le sirvió como finta para dejar a los defensores. Saca un buen centro al área y aparece Carlos Pavón Plumer con toda su habilidad, con toda su picardía. Y de Palomita encuentra el empate para comunicaciones. Importante que lo hayan logrado tan rápido también. No sirvió entonces el duchazo de agua fría que recibieron al recibir el gol de los salvadoreños. Porque reaccionaron bastante rápido. O sirvió más bien para favor de ellos. Claro, teníamos un partido soso, de escasa llegadas, pero con propuesta de ambos equipos, más del cuadro del Pirpo. Viene el primer tanto del conjunto Pampero y después esta notable reacción en comunicaciones. Dos buenos goles, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Muy bien la definición de Carlos Pavón. Un saludo a Martín Charquero, quien es el seguidor de este equipo de comunicaciones y de su técnico. Muy bien. La pelota se va a la última raya. Aquí está la llegada de Sanabria, mire usted. Muy bien, realmente Ángel David Sanabria haciendo ese espacio. Y la definición de Pavón, porque también iba a media altura. Podría haber intentado algo con la pierna, pero lo hace de cabeza de la mejor forma realmente que había. Y le entrega la calma una vez más al cuadro guatemalteco. Nay, Quintanilla, Cachú, está también para el cabezazo a José Orlando Martínez. Ya viene el lanzamiento varón, que va quedando sobre el rectángulo más pequeño. Reclama con una mano la pelota, va a arlando al fondo, gol. El Blacks. ¡Gol! ¡Gol! Luis Ángel Firpo. José Manuel Blacks Martínez. Entrever en el área y la pesca viene el Blacks. Dos a uno. El gran goleador del equipo de Firpo, el Black Martínez, ahí aprovechando una serie de rebotes en el área, desconcentración en la saga crema. Y bueno, le devuelve entonces la ventaja a los salvadoreños. Es un partido que en cinco minutos nos entregó muchas más emociones, mucha más acción de lo que lo hizo en 30. Así que dos a uno Luis Ángel Firpo. Y una vez más presión para el equipo guatemalteco. Vélez, una vez más, protagonista en la acción. La anterior también fue el que hizo el pase al gol. En esta oportunidad no era su intención, intentó tirar al arco, pero le salió pase para el Black Martínez. Bueno, el partido mejora notablemente con los goles. Tenemos tres tantos en este primer tiempo. Van corridos 36 de la primera mitad. Por la derecha apertura para Quintanilla. Viene recibiendo José Orlando Martínez. Engloba José Orlando, el Black Martínez a la cabezazo. Que viene el sostenido en el aire de José Manuel, el Black Martínez. Y pudo ser otro bonito tanto en la tarde. Creo que Antonio Alzamendi empieza ya a pagar caro el utilizar a un defensor central de poca experiencia. Como lo es Carlos Gallardo. Dejando en la banca a un Luis Rodríguez que tuvo continuidad todo el torneo anterior. Que también es joven, pero que ya está más acostumbrado a este tipo de retos. Y por ahí Gallardo luce un poco perdido en momentos. Y esto le ha brindado espacios al equipo salvadoreño que ya los aprovechó en dos oportunidades. Aquí está la corrida. José Manuel le quedó ahora a la habilitación el remate. Aquí se lo pierde. Se lo pierde Vélez. Se lo pierde Emerson Vélez. Bueno, pero se animó el equipo salvadoreño. Ahora sí con todo al frente han reconocido. De que sí atacan. El equipo blanco es vulnerable atrás. De la media para arriba muy fuertes. Pero han encontrado la debilidad de los albos. Y han empezado a aprovechar eso. Ya saca el arquero Ricardo González. Arriba. La barra recuperando. José Orlando Martínez la adelantó demasiado. La barrida peligrosa de Luis Rodríguez. Lo que marca la abril. Ya donde hay Martínez. Número 23. José Orlando. José Orlando. El otro Martínez. Sí, sí, el otro Martínez. La familia Martínez. Largo el servicio. La toma Johnny Cubera. Se da vuelta. El Tico viene. El Tico abre. Le queda a Thompson en palma el remate. ¡Sacó un trallazo! La pelota pasó picando en el área más pequeña. Y se pierde la última raya. ¿Cómo mejoró el partido? Notablemente. En cuestión de nueve minutos. Ya hemos tenido tres goles. Y otras, por lo menos, tres acciones de peligro. Por lo que podríamos esperar una segunda parte similar a lo que hemos vivido los últimos minutos de este partido. Sobre la zona izquierda. Va recibiendo Firpo. La tiene Morán. Morán no sabe qué hacer. Morán. Piensa Morán. Insiste Morán. Va descolgándola rápidamente arriba. Picaba José Manuel el Black Martínez. Por el centro es ahora Vélez. Va despejando con todo el arquero Ricardo González. Cajú. Morán. Nay. La pisa Nay. Atrás. Morán. Sánchez. Martínez. Va saliendo Castro. Castro pensando. Levantando la mirada por dónde la va a jugar. Lo viene haciendo con José Orlando Martínez. El toque a la mitad de la cancha. La pelota la domina Quintanilla. Quintanilla. Calzado blanco. Juega hacia atrás. Castro. Mete para Cajú. Último hombre. Morán. Vuelve y suelta para Quintanilla. Revolución para Morán. Para jugarla con Nay. Nay Martínez. Quiso servir arriba. El recorte ahora con Solís. Rocco. Vainordávila. Caía Pavón. Plumer. La sombra. Voladura. Falta tiro libre para Comunicaciones. Y por su salida ya comienza a recortarse más. A recortarse, perdón, por el lado derecho. Globalmente han ido teniendo más peligro las llegadas de Vélez por ese lado. Y es por eso que seguirán buscando al delantero. En ese sector. Se corre rápidamente José Orlando Martínez. Viene sirviendo arriba para buscar a José Manuel. El Black Martínez. Anticipa bien en el fondo Pumar. La vuelve a ganar José Orlando Martínez. Endurece la pierna. Queda para el Black. El Black tiene abierto sobre la izquierda. El Nay Martínez le puede pegar. El Nay. Viene el centro. Le quedó a Vélez. Viene Vélez. Viene Vélez. Se lo entregó al alquero. Ricardo González. Tendrá que considerar en la segunda parte a Antonio Samenti. Sabemos que no se mueve de su esquema que es 4-4-2. Pero quizás sí cambiar el planteamiento dentro de ese mismo esquema. Retrocediendo a Freddy Thompson para ayudar a los centrales que vaya que han tenido problema en los últimos minutos de este segundo tiempo. Que pase al Callejón. Sánchez va a meter el centro. Vélez al cabezazo. José Manuel. El Black Martínez. No le pudo pegar bien. Se le quedó muy corta. Aprovechó el arquero González y se quedó corta. Rodri Gallardo y Pumar. Los últimos minutos se han convertido en un flan. Realmente el equipo salvadoreño ha tomado total ventaja de esa situación. José Orlando Martínez queriendo levantarla. Zanabria recortaba medias. La vuelve a tomar Vélez. Tiene que jugar hacia atrás. Lo viene haciendo. Atención. Va entregando para Celaya. Celaya que va pensando. Le puede pegar Bebeína. Y Martínez. Demasiado fuerte. Le va a go. Saqué de meta. 42 minutos. Pirpo gana 2 a 1 en comunicaciones. Solamente en la segunda parte si prevalece el marcador favorable para Pirpo estaremos viendo a Julio Medina III y a Tyson Núñez dentro de los titulares cremas. Ahí está Antonio Alzamendi. Ahí está Antonio Alzamendi. El hormiga. Que hasta ahora lleva siete meses en comunicaciones. Que hasta ahora lleva siete meses en comunicaciones aproximadamente. Llegó para el torneo clausura. 2004-2005 en la semifinales con Municipal que al final ganó su segundo título al hilo y que esta noche también estará debutando en la Copa Uncaf en Panamá contra el Árabe Unido. Sí, 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 sí. Hay otros partidos de los que mencionaremos más adelante. La va manejando ahora el Tico. Johnny Cubero el centro para Pavón. El arquero Mejía. Qué bien buena Mejía. Se quedó con ella. Bien Mejía. Salida de Morán. Desprendía arriba. La va tomando el arquero Ricardo González. Ahí se equivocó claramente Johnny Cubero. La intención era otra. Más retrasado el centro. Terminando con el tobillo y es por eso que estaba lejos del alcance de Carlos Pavón. Ya viene empujándose arriba. El salto de Cubero le gana el Rolo. ¡El Rolo Fonseca! El Rolo ingresaba pero le cierra bien. No despoja del útil Sánchez. Tocó para Morán. Morán que va descargando sobre José Orlando Martínez. Atrás. Otra vez para Sánchez. Sánchez mandando intercepta bien Pavón. Le queda ahora a May Nordávila. Otra vez Pavón Plumer. Le toca en el tobillo y falta. Tiro libre para Comunicaciones. De las últimas o la última podrá ser para el equipo Crema en esta primera etapa. Descansa a machucar a Pavón Plumer. Se la lleva. Se la lleva. Es por eso que el catracho se duele. Ahí primero le toca parte de la espinilla y luego lo machuca. Solís por elevación. Salto del Rolo. La vuelve a ganar. Muy bien, Nay Martínez. Resbaló el zaguero. Aprovecha Morán. También resbala. Gana José Orlando Martínez. Señoras, señores. Final del primer tiempo. Firpo le ganan. Comunicaciones. Dos a uno. Bien. Segundo tiempo del partido. Firpo Comunicaciones. Ordena Oscar Bardales. Señoras y señores. Segundo periodo de este partido de la Copa de Campeones y subcampeones de la UNCAF. Hubo modificaciones. Ya le vamos a hablar aquí. Viene atacando el Comunicaciones. ¡Rolo! ¡Golazo! ¡Gol! De Comunicaciones. El Rolo Fonseca. Apenas empezando el segundo tiempo. Ni siquiera el minuto exacto. Y ya estamos dos a dos. Qué bien la definición del delantero Tico. Y una habilitación del jugador que apenas llevaba segundos en la cancha. Julio Medina Tercero. El panameño que está debutando con Comunicaciones que ingresó en esta segunda etapa. Encuentra muy bien a Rolando Fonseca que ahí con el cuerpo no permite que el defensor lo alcance y define el empate transitorio. También entró Jorge Dedé Dos Santos. Ya les vamos a decir quiénes salieron. ¿Seguro? Salió la flecha Dávila que ya no lo vemos en la cancha. Por Julio Medina Tercero. Ya les diremos por quién entró Jorge Dedé Dos Santos. Me parece que puede ser Johnny Cubero. Sí. Está Thompson. Exactamente. Entonces lo que hizo es que subió a Rolando Fonseca como delantero junto a Pavón. Salió Johnny Cubero. Y Dedé Dos Santos estará entonces haciendo de enlace junto a Julio Medina Tercero. Freddy Thompson y Mauricio Solís podrán hacer de contención. Esa posición creo que se le acomoda mejor al Rolando Fonseca. Siempre ha jugado más en punta que de volante de creatividad. A veces ha querido tirarse como un... Sí, como un 10. Como un 10 pero... Pero mire que en su primera como delantero ya marcó gol. Sí. Y la posición natural ahí sigue la de Medina Tercero. Acompañado del brasileño Dele... ¡El Black! ¡El Black Martínez! Se habían marcado fuera de lugar. Pero qué peligroso es José Manuel el Black Martínez. Así que el segundo tiempo inició como terminó el primero. Con mucha acción, con goles. Así que no prevemos que el ritmo del partido vaya a bajar. En cuanto a lo visto los últimos 15 minutos del primer tiempo. Porque apenas en segundos Comunicaciones encontró el empate. Y ya Firpo intentaba reaccionar. Yéndose para el frente. Fuera del lugar. Del Black Martínez. La va tomando ahora Comunicaciones. Hacia atrás. Con Pumar. Entregó ahora a la izquierda. Va saliendo poco a poco. Queda para Medina Tercero. El panameño Julio Medina Tercero. Pavón Plumer. Los de la P. Thompson. Ahí está Solís. Aparecía Carlos Gallardo. Toque de Gallardo. Gallardo. Le dice Solís. Tirala aquí. Ahí está Solís. Mauricio Solís. Otra vez para Carlos Gallardo. Gallardo. Hacia atrás. Vuelve a jugar con la holgura. Con la comodidad. Por lo menos que permite este empate. El cuadro de Comunicaciones. Ahora sí ya vemos retrasado a Freddy Thompson. Por lo que está. Utilizando su habitual doble contención. Mauricio Solís. Y Freddy Thompson. Dejando a Medina Tercero. Y a Dede Dos Santos. Que proviene de Cobán Imperial. Muy talentoso el brasileño. Mismas características. Que el panameño Julio Medina. Estos son los dos enlaces. Para abastecer de balones. A Carlos Pavón. Y Rolando Fonseca en la delantera. Podríamos decir que este es el equipo de los galácticos en Centroamérica. ¿O no? Comunicaciones. Podría ser una forma de interpretarse. Porque con tantas estrellas. Yo lo digo en el mejor sentido de la palabra. Demolando un poco lo que se ha hecho. Diez extranjeros. Exacto. Diez extranjeros. Algo que ha sido también muy criticado. Entiendes. En Guatemala. El hecho que son diez dos extranjeros que hay en comunicaciones. Pero bueno. Nacionalizaron jugadores y encontraron la forma. De poner a todos estos jugadores en la cancha. Sin duda el plantel. Con más lujos. En Centroamérica. Por el recorrido de sus jugadores. Va saliendo ahora José Orlando Martínez. La habilitación hacia el medio. Va buscando ahora al Nay Martínez. Viene el recorte de Medina Tercero. ¿Cómo le sirvió al panameño? El fogueo de la Copa de Oro. Bueno. En realidad. A la selección de Panamá. Porque de ahí. Se dieron la oportunidad de mostrarse mucho más al mundo. Sin desconocer lo que se ha hecho antes. Por supuesto. A nivel de clubes. En el caso de Medina Tercero. En el caso de otros jugadores. Pero. Para citar nada malo. De Jaime Penedo. Que con la ayuda de algunos de los delivaldez. Ahora se va Italia. Al Cagliari. Al Cagliari. Sin lugar a dudas Julio Medina Tercero. Fue uno de los jugadores que también subió sus bonos en esta Copa Oro. Previo a la misma. Ya estaba contratado por comunicaciones. Pero. Tras su desempeño en la Copa. Pues ha generado mucho más expectativa. Ahora su llegada al plantel Albo. Ahí lo tenemos en pantalla. Y bueno. En seis minutos también de partido. Ya ha tenido mucho accionar Julio Medina Tercero. Y está justificando el porqué de su contratación hasta el momento. Yo estoy esperando ansiosamente el 17 de agosto. Para ver ese partido de Guatemala-Panamá. No va a ser ninguna perita en dulce. Para nada. En el Estadio Nacional Mateo Flores. Chapines tienen que ganar. Si pretenden con su desafío mundialista. Y Panamá. Si pretende meterse en la pelea. Julio Medina Tercero. El arquero que alcanza a puñetear. El dominicano Mejía Abreu. Al lateral. Para sacar. Otra vez. Thompson. Dede. Le quedó a Solís. Pavón Plumer. El toquecito se queda esperando la infracción. No la hubo. La va manejando ahora. El cuadro de Uslután. Salida para Sánchez. Comandando el ataque. Estableciendo la sociedad Isaac Zelaya. Apertura para Mauricio Quintanilla. Quintanilla se desprende para José Orlando Martínez. José Orlando. Sale apuradamente dentro de la acción. Qué bien José Orlando. Era un buen regate. Viene el centro. Atención. Corte. De Fabián Pumar. Al lateral. Saque de costado. Para el cuadro. Pampero. Otra vez José Orlando. Tratando de hacer de las suyas. El recorte. De Gallardo. Le queda ahora la sombra. A voladora Carlos Pavón Plumer. También pasó por el fútbol. Colombiano. Nos hablamos ahora de su participación en el fútbol mexicano. Donde obviamente fue donde más brilló. Según el Deportivo Cali. En Colombia. También tuvo un paso por el Napoli. En Italia. Luego de su incursión con Morelia. En México. Carlos Pavón. De los gores con más recorrido en la cancha. Si no. El que más. Ha tenido. Aquí tenemos el gol de Fonseca. Como cubre bien el balón. Y se perfila para definir de esta forma con derecha el 2 a 2. Pero el pase de Medina tercero fue como con la mano. Muy acertado el pase de Medina tercero. En su primer accionar como crema. Aquí está el rolo. Avanzando por la derecha el rolo. Por poco y se le va el rolo. Rolando Fonseca. La va tomando Guilla Morán. Va saliendo Morán. Recorte. Viene Medina tercero. No puede contener Morán. Tras en el fondo Carlos Gallardo. Medina tercero. Mete la pierna con todo. Isaac Zelaya. Y falta. Falta sobre el panameño. Que sin lugar a dudas ha cambiado la dinámica. Comunicaciones con su ingreso en esta segunda etapa. Ya la viene moviendo Carlos Pavón Plumer. Salta. El popular caballito empujaba. Tiro libre. Tenemos nueve minutos de la segunda parte. Anoche por la UNCAF. Suchi Tepeques empató 2 a 2 en casa contra el Diriangén de Nicaragua. Un resultado pobre realmente para el subcampeón guatemalteco que iba ganando 2 a 0. Y se dejó empatar por el conjunto nicaragüense. Y ahora tendrán que ir a tierra ajena a intentar ganar porque no pudieron hacerlo en casa. Hoy juegan también Árabe Unido frente al Municipal. Frente al Municipal. Así es. Y el Plasencia debe irse frente a la Cuelencia de Costa Rica. Una serie muy desnivelada. Plasencia es un equipo que se fundó en el 2003. Que nunca ha tenido participación internacional y estará jugando contra la Liga. En múltiples ocasiones incluso ha sido campeón de la CONCACAF. González. Aparecía González. Queda lastimado José Manuel el Black Martínez. ¿Cómo lo vio usted Gerardo? Tiro de esquina peligrosa la acción. Muy bien la salida precisa de Ricardo González. Que achicó y no permitió que rematara a Donay Martínez buscando su segundo gol de la tarde. El Black. El Black Martínez. Bien. La salida de Ricardo González. ¿Puede haber sido contacto? Al final, pero ya creo que es nada más. A ver. Hay contacto, pero es inercia de la jugada. El contacto inicial del portero Tico creo que es con el balón. Diez minutos tenemos de la segunda parte. Dos a dos está el partido. En el estadio Sergio Torres de Unzulután en El Salvador. Avanzando proyectiles a la cancha. El portavoz pide. Y dejen de hacerlo. Va a correr, se tira de esquina. Lo va a hacer el Nay Martínez. Se prepara Donay. Allá está José Manuel. Subió también Cayú. Está Emerson Bellis. Viene el lanzamiento. Pelota arriba. Golpe de cabeza. Va tratando de defender ahora. El cuadro de comunicaciones sale apuradamente. Julio Medina tercero. Corre el pequeñín, talentoso, hábil jugador panameño. Ahí está Julio Medina tercero. Entrega hacia atrás. Viene matiendo para Freddy Thompson. Cambia de perfil. Entregó sobre la izquierda. Sanabria se viene enredando la pista. La muestra insiste. Viene tocando Sanabria. Lo persigue. Le patrullan todavía. Ahí está tratando de ganar Isaac Zelaya. La viene consiguiendo. Remate que da en Sanabria. La vuelve a dominar Quintanilla. Al final pecó de individualismo. Ángel David Sanabria. Pero un jugador de gran categoría realmente. Lateral de 20 años. También pretendido por municipal. Pero al final le ganó la partida el cuadro crema. La expedición de Adonai Martínez. Viene acompañada por el centro. Emerson Bellis. Atropellaba sobre ese sector. Se va perdiendo la última raya. Y de vuelta. Las mismas características del final del primer tiempo. Se están dando en este segundo tiempo del partido. En los primeros 12 minutos. Lo cual podría hacernos pensar de que. Van a haber más goles todavía. Este 2 a 2 no será definitivo. Aunque por ahí también. Después puede. Venir el cansancio para ambos cuadros. Que reiteramos. Están saliendo de una pretemporada. Y el partido bajará de revoluciones radicalmente. Aunque no necesariamente será el caso. Olimpia superó a las águilas de Belice. 3 a 0. 3 a 0. El monarca hondureño. Y San Francisco de Panamá empató con el Pérez Celedón. Así es. De Costa Rica 0 a 0. Y recordamos que el que está ya en la fase de cuarto de final automáticamente es Maratón de Honduras. Esto porque el rival que tenía de turno. Desistió de su participación en el torneo. Recorte atrás de Gallardo. La viene tomando el Guille Morán. Suelta la derecha. Quintanilla para José Orlando Martínez. Aplica el freno José Orlando. Engancha de primera. Viene José Orlando. Cambió el centro. Corte. Por intermedio de Gallardo. La va sacando. Dede Dos Santos. La viene metiendo para Carlos Pavón Plumer. Dede Dos Santos. Viene jugando. Ahora Solis. La va atrayendo. Existe con ella. Toca a la derecha. Julio Medina. Cambió de ritmo de revoluciones. Tocó para Carlos Pavón Plumer. Pavón para Medina. Tercero. Viene Medina. Viene Medina. Que bien la pinta de Medina. Pavón Plumer en el remate. Se perdió la última raya. Buena jugada de Medina y de Pavón. Y es que cede mucho espacio el equipo salvadoreño en la media cancha. Y es por eso que han venido mejor estos dos mediocampistas que ingresaron. Julio Medina tercero. Y Dede Dos Santos. Jorge Dede Dos Santos. Porque son mucho más explosivos que los que estaban en ese puesto. Rolando Fonseca y Mainor Dávila. Y estos están aprovechando mejor entonces ese espacio con su velocidad, con su dinámica. Y con su verticalidad porque siempre van al frente y además perfilados hacia la portería. Así que han generado mucho más peligro en la cancha en estos 15 minutos. Julio Medina, especialmente el panameño y Dede Dos Santos. De lo que le hicieron la flecha Dávila y Rolando Fonseca que ahora las está haciendo de centro delantero. Quintanilla. José Orlando Martínez. Hacia el medio. Poco a poco avanzando el cuadro pampero. El Guille Morán. Resaliendo a Sánchez. Amaga encarando a Medina tercero. Otra vez Morán. Morán, rodadita la viene mandando. El recorte atrás de Solís. Sin embargo vuelve a ganar José Orlando Martínez. Queda para Quintanilla. Ya en tres cuartos de cancha. Ahí está José Orlando Martínez. Insiste Chepe. 15 minutos tenemos ya de la segunda mitad. Nay Martínez se dio vuelta. Tiró. Hacía un sobrepique. Peligrosamente llegó bien el arquero. Sin problema. Julio Medina tercero. Avanzando para el cuadro de comunicaciones. La trae el equipo de Guate. Va metiendo para Freddy Thompson. Se viene como carrilero Thompson. Avanzó Thompson. Tiraba el centro y queda recortando a Sánchez. Ahí tiro de esquina para el conjunto de comunicaciones. Primer córner de la segunda etapa para el cuadro de comunicaciones. Viene un cambio. Colorado. Está Belis. Juan Carlos, el Colorado Reyes. Entonces. Primer son Belis. Que tuvo participación en los dos goles de su cuadro. Viene Tyson también en la cancha. Por Carlos Pau. Así que no habrá sociedad hondureña en el ataque. Dejará a Tyson Núñez. Con Rolando Fonseca en punta. Me parece acertado el cambio. Porque este jugador viene en plena actividad en la Copa Oro. Y además de muy buen actuar con su selección hondureña. Que sorprendió a muchos. Llegando hasta las semifinales. Y por poco eliminando a Estados Unidos. Tyson Núñez. Uno de los protagonistas de ese equipo. Está en buena vena. Sí. Está en racha. Así que junto a Julio Medina tercero. Que también tuvo gran participación en esa copa. Podrán hacer daño. En los restantes minutos de esta segunda etapa. Parece que hubo ahí algo entre Tyson y uno de los aficionados. Vemos qué pasa. Está dando roja. Roja para mí. A Tyson Núñez por insultar, supongo yo, al aficionado que le estaba gritando algo. Así que esto es algo atípico. Sin ni siquiera ingresar a la cancha. Cuando iban a hacer el cambio, expulsan a Tyson Núñez. Realmente creo que no era, no ameritaba dicha infracción. El que se haya dicho algo con un aficionado, porque también sabemos que en estas canchas donde no hay pista, pero los aficionados se acercan y agreden verbalmente a los jugadores. A veces nos motivan a responder algo, pero no es para que el cuarto árbitro disponga de expulsarlo debido a esa situación. La verdad, inédito, lo que hemos visto. Para quedarse atónito, ¿no? Ahí a Samendi le dice que se vaya. Mal cuando los árbitros deciden también ser protagonistas sin necesidad. Tyson está sorprendido. No, ni siquiera se mueve, pero es normal. Es que la verdad que no se entiende con... Nunca yo había visto que porque le dijeran algo a un aficionado, expulsen a un jugador. El cuarto árbitro. Inédito realmente lo de este cuarto árbitro. No sé cuál es el nombre, pero... Lamentable realmente lo sucedido con el catracho, que claro, había expectativa por verlo en la cancha y... Y una torpeza arbitral impidió que lo viéramos con comunicaciones en este partido. Sale muy tranquilamente, como habitualmente es característico en Milton Omar, el Tyson Núñez. Y bueno, se queda con 10 entonces comunicaciones porque Carlos Pavón ya habían hecho el cambio. ¿O dejarán que Pavón se quede en la cancha? Ahora no entiendo. Vamos a ver. Viene el cambio de todas maneras. Ah, bueno, viene Néstor Martínez Norales ahora a la cancha. Así que no, nunca salió de la cancha Carlos Pavón. Es por eso que no tendrán que quedarse con 10 en la cancha. Podrán seguir con 11 porque a Tyson no expulsaron todavía afuera. Se cobró con Medina tercero, Freddy Thompson, el rolo, prepara el gatillo, le viene pegando. Se fue abriendo, pasó de largo, saque de mitad. Son 19 minutos, se tendrá que reponer. Por lo menos 3, 4 minutos. No estuvo tan grave la acción porque Comunicaciones sigue con 11. No estuvo tan grave en la consecuencia, me refiero, pero sí en la actitud del árbitro. Pero, de todas maneras, no sé qué tan fuerte haya sido el calificativo para el asistente o el administrativo, el árbitro o para el aficionado. La verdad, quedamos tan sorprendidos como ustedes también, querido televidente. Y como el propio Tyson, por lo menos. Bueno, vendrá entonces otro cambio, que es Néstor Matín de Norales, defensor. Obviamente ya no saldrá Carlos Pavón, veremos por quién ingresará el defensor de la selección nacional. Cayú. Tocando al medio para Isaac Zelaya. Va saliendo Quintanilla. Acá va José Orlando Martínez. Se queda con ella Sanabría. Ahí va a falta. Tiro libre para Comunicaciones. Bajó bastante la revolución en ese partido. Los últimos 10 minutos. Normal también. Ahora es Luis Wellington Bradley el que va a ingresar a la cancha volante de contención. Asumimos, podría ser por Freddy Thompson o por Mauricio Solís. Si nos basamos en lo posicional. Ya veremos qué idea tiene el asamérica. Medina tercero. Le queda Thompson. Thompson despachando para Pavón. Otra vez para Freddy Thompson. Amaga el chapín. Ahí está metiendo el catracho. Pavón Plumer. Ahora el panameño. Ahora el guatemalteco. Medina. Thompson. El hondureño Pavón Plumer. El recorte en el corazón del área. Lo viene haciendo el jugador Castro. Se va perdiendo. Y si es Pavón el que sale entonces. Pide el favor por Luis Wellington. Se queda con un solo delantero en la cancha que es Rolando Fonseca. Ahora Antonio Alfamendi. También viene un cambio para Víctor Dubón. Ingresará para Firpo. El pega Merino Dubón. Ahí está Bradley entonces terminando de hacer sus respectivos alentamientos previo a ingresar por Carlos Pavón. Me imagino que soltará más a Freddy Thompson una vez más. Pondrá a Luis Bradlis junto a Mauricio Solís en la contención para que Thompson se junte con Deredo Santos y con Julio Medina arriba habilitando a Rolando Fonseca. Es José Orlando Martínez el que sale entonces en lugar de Merino Dubón. El pega. Medina tercero. Tocando para la Xula Gómez. Atención. Tratando de recibir Rolando Fonseca. Viene el rechazo del fondo. Le queda el Colorado Reyes. El Uruguayo por entre dos. Recorte de Solís se va perdiendo. Aparecía el número tres Carlos Gallardo. Saca Donay Martínez. Sánchez. Parece que se queda muy solo Rolando Fonseca en punta. Y es que no tiene más delanteros. El cambio era el idóneo pavón por Tyson para seguir dejando a dos en punta. Realmente la expulsión de Tyson obligó a hacer otro tipo de modificación. Pero a costillas del jugador costarricense que se queda solo en punta. Y que por ahí también al final lo pueden traicionar las piernas porque salió de una temporada fuerte. ¡El remate! Leónia pegando a Donay Martínez peligrosamente. Se va perdiendo la radio final. Saca de la mitad. Así es decir, los últimos minutos son intermitentes ataques por los dos cuadros. Seguimos pensando que podría llegar a un tercer gol para cualquiera de los dos cuadros. Pero la cuestión de a ver quién se equivoca primero. Hacia el medio. La va tomando ahora Solís. Enganchando por la derecha para la chula. Ahí está la chula Gómez. Rigoberto Gómez. Rigoberto. Toca arriba. Anticipa bien Gallú. Se viene brasileño. El Colorado Reyes. A Donay Martínez. La recuperación del cuadro de Guatemala. Mete Freddy Thompson. Se eleva. Queda dividida. Va por ella para recogerla Isaac Zelaya. Zelaya la protege. Este es Castro. Número 6, Julio Castro. Tocando Castro. Y metiendo hacia atrás. 25 minutos tenemos. Sigue el partido. 2 a 2. Firpo y comunicaciones. En la pantalla de Gol TV. Nuestra dirección electrónica. GolTV.tv. Nuestro call center. 1-8-6-7 y Gol TV. Pueden también escribirnos a golpremien.arroba.goltv.tv. Aquí aparecía el Colorado Reyes. Le tocaba el Colorado. Quitaba ya el señor Bardales. Luis Ángel Firpo está obligado a acelerar su iniciativa. Porque este resultado es claramente favorable para el conjunto guatemalteco. Que los estará recibiendo después en el Cementos Progreso. Medina tercero. Medina, Medina, Medina. El arquero amortigua con el pecho Oscar Mejía Abreu. Creo que ha sido evidente también que Medina tercero es un jugador que conoce, ¿no? Este tipo de canchas, esta cancha puntualmente. Y es por eso que a la hora de tener el balón en su posesión, lo hace con tanta facilidad y destreza. Más allá del talento que ya posee. Ahora no hay Martínez, la quería abrir para el Colorado. Lateral ahora para Comunicaciones. Firpo tuvo su última participación en Copa de Campeones y subcampeones de CONCACAF en 1999. Allí quedó en cuarto lugar el grupo 1 con 8 puntos. Abajo de esa prisa que quedó con 12. También jugaba Comunicaciones en aquel grupo. Y hoy hay, pues ha vuelto este torneo de la UNCA. Que entrega al final tres plazos para el campeones y subcampeones de la CONCACAF. Que se disputa a principios del próximo año y que concede un cupo en el Mundial de Club. La chula hacia atrás. Mete para Fabián Kumar. El arquero Ricardo González. Hacia el medio campo. Aparece amortiguando muy bien Seraya. Viene tocando. Guillermo Brán se equivoca. Julio Medina tercero. Siempre lo buscan para que distribuya juego. Ahí está. Apareciendo Medina, el panameño. Freddy Thompson. La comunicación de nuevo. En el cuadro crema. Julio Medina tercero. Solís. Viene enganchando, tirando el centro. Parecía primero Bradley y después Solís. Este es el rolo. Fonseca la protege. También pasó por el fútbol de Colombia. Ex deportivo independiente. Medellín. Arriba. Arriba. Salida para el Pega Merino. Se viene Víctor el Pega Merino. El Pega más o menos tiene las mismas condiciones de Julio Medina tercero. Es más, su porte físico es casi igual. Julio Medina tercero. Y Víctor el Pega Merino. Este es el Pega tocando ahora para el Colorado Reyes. Viene el Colorado. Encerraron el camino. Pide la mano. Sí, señor. Bueno, de Luis Brack. Me parece curioso que Rigoberto Gómez está usando el número 10 en comunicaciones porque lleva 7, 8 años ya en el conjunto crema y que siempre usó el número 22. Ahora le dieron el 10. Y es defensa. Hubiésemos pensado que quizás un Julio Medina tercero, propio de Heredo Santos, hubiesen sido más indicados para el número, pero quizás puede ser un reconocimiento para su trayectoria. Nay Martínez abriendo ahora para el Pega Merino. Se ve en el Pega, mete en centro. Espera en Colorado. ¡Al marco! ¡El balón pasó! ¡Aleco allí! ¡El remate! ¡Qué es el gol! ¡Gol! ¡De Luis Ángel Firpo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Julio Castro! Alcanza sutilmente a tocar con su botín. La pelota se va al fondo de las fioras. Está el 3 a 2. Una vez más, error en la saga de comunicaciones que permite muchas ventajas. ¿Cuántos cabezazos hay en el área? Dos cabezazos antes de que Castro, que quedaba habilitado por Luis Bradley, termina definiendo. Ahí viene el primer cabezazo, el segundo cabezazo. Existe el dicho, los cabezazos en el área son gol. En este caso se hizo realidad para la causa de los salvadoreños que todo inició en esta jugada de laboratorio bien ejecutada por los firpenses. Cuando Firpo había, estaba en necesidad del gol, pero las revoluciones las había bajado, daba la impresión. Y comunicaciones también, sin ser muy contundentes, tenían más iniciativa de ir para el frente. Firpo encuentra una vez más el gol, caso similar al primer gol del encuentro. Cuando la comunicación es el que proponía, pero Firpo el que abrió la cuenta. Solís enganchando, recibiendo Freddy Thompson. Mete el corazón del área, peinándose la bola por parte de Dede. Dos and 2 a la mano del arquero. 30 y sexto, viene el pega Merino. El pega sabe, el pega conduce, el pega abre, el pega el ude. Medina tercero, sin embargo, se interpone. Bien, Medina tercero, bien cerrando. Lo toca ahora para Bradley. La va tocando para Dede dos and 2. La quiso filtrar. La recuperación del cuadro Pampero. Queda para Zanahoria. Angelito se viene. El que recibe es Lucho Bradley. Freddy Thompson. Thompson por el medio de dos para el rolo Fonseca. Anticipa bien, madruga el conjunto Pampero. Se viene Adonay Martínez. Adonay para correrla sobre el Colorado. Y puede estar en cuarto, se viene el Colorado. El Colorado Reyes eludiendo el Colorado. Lo viene entrando, para mí era falta. Claro que dice que no. Desde el jugar legítima la acción de Fabián Pumar. Pumar que la viene tocando ahora para Freddy Thompson. Bien reñidito todo el partido. 3 a 2. Lo dice todo el resultado. Seguramente pondrá presión. El conjunto crema. Y estos últimos 13 minutos los veremos más del lado de el arco salvadoreño. Aunque ojo con los contragolpes. El Luis Ángel Pirpo. Aprovechando por ahí las carencias futbolísticas. Fútbolísticas. Del central Carlos Gallardo. La chula Gómez juega ahora para Freddy Thompson. Va a correrse la chula de nuevo. El toque para él. Aquí viene la chula. Saca el centro Rigoberto Gómez. Muy pasado. Todavía no se ha ido. Corre tras ella. El panameño Julio Medina tercero. Centra el panameño. Hacia la media luna. El rechazo. El complemento con Adonay Martínez. La busca el Colorado Reyes. Toque para Morán. La para bien Adonay. Adonay. Y Víctor el pegamerino se viene. Este es el pega amagando. El pegamerino. No se habló. No se entendió con Adonay Martínez. Lateral. Falta de comunicación. La recoge. Ahora comunicaciones. Dede que viene metiendo. Va tocando arriba para el rolo Fonseca. Primero Cajú. Lateral. Dede. El rolo. Dede. Dos a dos. Marca bien. El conjunto. Firpense. Venía Adonay Martínez. La cubre. La protege el Colorado Reyes. Adonay la engloba. Toca para el Colorado. Juega bien. Aquí está el Colorado Reyes. Atrás. Con la salida de Isaac Zelaya. Viene cambiando sobre Víctor el pegamerino. Cambia permanentemente de perfil. El pegamerino a veces abusa un poco de la individual. Guillermo Borán. Cambió bien. Da claridad sobre la izquierda. Seguire Sánchez. Le pegó. Adonay Martínez. Por ahí tenía la opción de buscar un centro al área donde llegaban un par de sus compañeros que le reclaman, pero se tuvo fe. Adonay quiso convertir su segundo gol en el encuentro. Saque ya del arquero Ricardo González. El pecho de Freddy Thompson. ¿Cuándo se anunciará a propósito la convocatoria de la selección guatemalteca? Supongo que a principios del mes de agosto, tiempo prudente, unos 15, 17 días antes del encuentro, tendrá ya que el primitivo dar la nómina oficial para ese partido trascendental para las aspiraciones de los guatemaltecos que tendrán que elevar muchísimo su nivel. Con lo mostrado en los últimos enfrentamientos contra un Panamá que, todo lo contrario, querrá seguir en la misma línea que ha marcado en los últimos meses, especialmente en su participación en la Copa Oro donde estuvieron cerquísima del título, perdieron por penales contra Estados Unidos. Caillou, pegó el arquero, Oscar Mejía, Abreu, en la mitad de la cancha, aparece otra vez recortando comunicaciones, sin embargo se eleva Castro, gana. Ahí está llegando Bradley, el frentazo para Freddy Thompson. Sánchez, para Caillou, otra vez para Sánchez, lateral, saca de costado para el conjunto guatemalteco. Tiene el tercer cambio de los salvadoreños, Guillermo García va a la cancha, en lugar de Guillermo Morán, memo por memo. Veteranísimo Guillermo García. Vemos que puede aportar a la media cancha de los pamperos en estos últimos minutos. Medina tercero, atención, Solís, jugando para el rolo Fonseca. Allá está el rolo, salió del área. Ya mira, para tirar el centro, aquí viene el cabezazo. Venía la chula, salvó bien el dominicano. Acaba de salvar Mejía, Abreu. Qué gran tapada de Mejía ante la llegada de la chula Gómez. Segunda vez en el partido que la chula va hasta el frente para buscar el gol y segunda vez que estuvo así de cerca. Y que el portero dominicano impidió que el lateral marcara su gol. La chula, Rigoberto Gómez. Catracho guatemalteco, ha defendido incluso los colores de la selección nacional chapina. Solís, arriba, tiraba el centro. El corte con Adonay, le viene quedando ahora Guillermo García. García que va saliendo con mucha solvencia, va tocando. Sin embargo, el recorte aparece de Rigoberto Gómez, vuelve otra vez a incrustarla arriba. La va poniendo para Medina tercero. Se da vuelta Medina tercero, saca el centro. Le queda de dos centros. Alcanza a meter la pierna. El saquero del conjunto firpense, después García, la ganó dos santos pero ya estaba afuera. La chula Gómez llegó a comunicaciones en 1996 junto a Milton Omar Tyson Núñez. La contratación este lado obviamente era la del delantero y a la chula Gómez lo enviaron a Zacachispas como préstamo. Pero su buen accionar en ese club lo llevó luego a comunicaciones en donde ha permanecido todos estos años y se ha convertido en un referente del plantel crema la chula Gómez. Se sirve a la derecha la salida para Quintanilla. Quintanilla invitando. No puede el pegamerino recorte de Bradley. Atrás viene quedando Gallardo que va sacando. Va por ella y gana finalmente el cuadro del Firpo. Solís. Cambia hacia la derecha. Medina tercero, bien la baja. Medina con el borde externo de Dedo Santos. Caía, falta, había. Ha buscado el gol del empate de comunicaciones y se cayó el 3 a 2 de Firpo. Lo que se le han caído son los argumentos. Es que ya no está Pavón, ya no está Cubero. Fonseca ya no está en la condición en la que estaban los primeros minutos del partido. Viene el cobro de Medina tercero. Bombiadito el arquero con los puños. Bien el dominicano. Bien el dominicano. Solís. El contrarremate de Solís. Allí en la media luna. Sánchez la va tomando y va tocando ahora para el pegamerino. Pase para José Manuel el Black Martínez. Hace rato no aparecía el Black. Va tocando ahora para el Colorado Reyes. El Colorado para el Black. Fuera de lugar. El pito indicando la posición del fuera de lugar. Fuera de lugar el Colorado Reyes. Mucho recaído en Medina tercero en esta segunda etapa para comunicaciones. Pero no ha encontrado ya al final con quien asociarse para buscar el gol. Es que tuvo que cambiar el libreto Antonio Elzabendi ¿no? La posición de Tyson. La posición de Tyson. Tan rara. Eso obligó a hacer ingresar a un jugador con características más defensivas que ofensivas. Cuando no era esa su intención inicial. Y evidentemente Favón ya no estaba en condiciones para seguir porque siguió con ese cambio. Lo que nos da a entender de que era a petición del hondureño más que por decisión técnica. Avanzando el cuadro de comunicaciones. Sanabria en la habilitación. Gallardo. Fumar. Va saliendo ahora el conjunto de comunicaciones. Frenteándola. Medina tercero llegando por la derecha. Thompson. Lateral. Cobra comunicaciones. Cobra Thompson. Queda para Medina tercero. Allí está Julio. Medina tercero. De zurdazo hacia arriba. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Para el conjunto de comunicaciones. Ahí está buscando el tico Mauricio Solís. Ya están yendo al frente con todos los cremas. Buscando ese empate que les dé tranquilidad de cara al partido de vuelta en el cemento de progreso. Ya se viene levantando tensión el arrequero. Oscar Mejía alcanza a sacar. Toca Jorge Sánchez. Viene mandándola para Donay Martínez. No pudo tirar arriba. Recortaba bien Bradley. Salida de Guillermo García. La vuelve a recuperar. Comunicaciones queda para Julio Medina tercero. Medina para entregarla por la parte derecha. Ahí está Freddy Thompson. Descargando Freddy Thompson. Corte por elevación. Lo consigue Castro. Le quedó a Dede Dos Santos. La viene metiendo abajo. El rolo Fonseca la protege. Puede tirar. El recorte de Cayú. Sale el pega Merino. Con mucha fuerza. Falta del pega. Y si hubo falta. Por más de que fue por el balón. Se barre con los tacos de frente. Y eso no es permitido en el reglamento. Creando peligro sobre la humanidad de la chula Gómez. Ahí está. Clarísima la falta. Y veremos si Comunicaciones busca el centro. O busca un tiro directo al arco. Medina tercero. Atención. Tratando de peinar arriba. Va sacando la Jorge Sánchez. La viene tomando ahora Gallardo. Creo que ahora sí a los salvadoreños. Defendiendo con todo su gol de ventaja. Ya ni siquiera apostando al contragolpe. Ahora por la derecha Pumar. Llegaba para Medina y ya estaba afuera. Lateral para el conjunto Pampero. Está a punto de conseguir los primeros tres puntos o tres unidades de esta Copa de Campeones y Subcampeones de la Uncab. Mal debut hasta ahora de los cuadros guatemaltecos. Entonces Xuchitepeque se empató con Divian Gen 2 a 2 en casa. Anoche ahora Comunicaciones que está cayendo. Veremos cómo le va a Municipal esta noche en Panamá contra el Árabe Unido. Dede Dos Santos se viene acomodando. Se quería meter Guillermo García. Alcanzó a rescatar. Retoque ahora para el Black Martínez. La salida para el Pega Merino. A ver si está bien el contragolpe. El Pega Merino tirando arriba. Busca el Colorado Reyes. Mata con el pecho. Ahí está el Colorado. El Colorado va para entregarla. Adonai Martínez. Adonai sirviendo. Viene recortándose en el fondo otra vez de la chula. Ahí tiro de esquina para el conjunto de Usulután. Le va a pegar Adonai Martínez. Recordemos que habrá unos tres minutos para responder por la expulsión de Tyson Núñez. Veremos si se aferra a eso el árbitro. El Pega Merino hacia la tribuna. 44 minutos. Tenemos ya esta segunda parte. Y el Pirpo le gana de manera apretada el Comunicaciones 3 a 2. Hay que decir que Ricardo González no tuvo la mejor de sus tardes hoy. Debutando con el club Crema. Porque los tres goles son jugadas dentro del área. Donde quizás pudo haber hecho más, un poco más. El guardameta. Quizás no en la primera, pero sí en las otras dos. Donde los goles llegaron luego de varios rebotes dentro del área. Por lo que se le puede ameritar cierta complicidad. Se pierde ahora hacia el lateral. Va a cobrarse de manos por parte del conjunto del Firpo. Sacará Jorge Sánchez. Guillermo García. El experimentado jugador. Buscaba a Donay Martínez. Recorto de la chula. Saca a Donay Martínez. Allá viene corriendo el Pega Merino. El Pega, el Pega Merino. Que viene el Pega. El Pega Merino cambió de perfil. Metió el calazazo del medio del barco. Gol. Gol. De Luis Ángel Firpo. Lindo el frentazo de José Manuel. El Black Martínez. Y liquida ya las acciones. Cuatro a dos. Y vaya como cambia esto de cara al partido de vuelta. Dos goles de diferencia. Una ventaja bastante más cómoda para el cuadro salvadoreño. Yendo al estadio Cementos Progreso. Y cuando Comunicaciones lo buscaba más, cuando buscaba el empate, llegó el cuarto de los salvadoreños sentenciando una victoria importante y contundente en el marcador, más no en lo futbolístico. Tendrá que emplearse a fondo el Comunicaciones ahí en la cancha del Progreso. Mucho para mejorar en su saga, sin duda. Y por ahí también darle la oportunidad al Gato Guerra. Porque hoy Ricardo González no ha estado ahí del todo para los cremosos. Qué bien, ¿ah? La jugada. Muy bien también como la define el Black Martínez. Hay que darle todo el mérito al delantero. Y la jugada previa de Víctor Merino Dubón. Que se quita al defensor y que se la centra como con la mano. Al Black. Hemos tenido un partido de buenos goles, de buenas anotaciones. Muchos goles, además. De buenas facturas. De motivo. Dede, 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 Dos Santos. Recorre este de Cayu. El pecho a Adonay anticipa ahora la chula Gómez que él pone ganas pero ya no hay tiempo. Señoras, señores, se va a acabar ya el partido. Queda poco, queda poco. Están amagando los pitos de los aficionados allí. Ya hay festejos. 47 minutos. No hay que dudar. El equipo del Firpo. Muchos pitos en las tribunas. Claro, está la gente deseosa, avia de que termine el partido. Hay que decir que un resultado para Firpo más que positivo por lo que se presentó en la cancha. Creo que fue un partido parejo. Con un resultado que por ahí no refleja lo que realmente se dio en la cancha pero el Firpo supo ser más contundente con sus llegadas a pesar de que fueron menos que las llegadas de los chapines. Y la ventaja, aunque no es definitiva, es cómoda. Dos goles. Gerardo, y además lo que nos contábamos de la expulsión del Taizun Núñez, eso en lugar a dudas se mella en lo que fue el trabajo o la propuesta que se quería hacer por parte del técnico. Exactamente. Y será una baja importante en el segundo partido, ¿no? Podrá estar Taizun Núñez entonces. Estarán que ser de nuevo Pavón, Cubero y Fonseca los encargados de buscar el gol para el conjunto de Antonio Alzamendi. Que ya no tienen sus filas a Duay Pesarozzi y Hernán Sandoval, los dos delanteros guatemaltecos de la selección nacional. Sandoval, que fue cedido a la antigua Guatemala, el tanque Pesarozzi está lesionado. Parece que va a jugar con municipal. Arriba el servicio, Cayú, frenteando. Ganaba De Nero Santos, vuelve otra vez, revienta Cayú. Queda en todas las rayas que divide el terreno, Sanabria, la logra pescar, la apure por abajo, juega para el panameño Medina tercero. Lo enciman, lo apuran con todo, se va perdiendo el lateral. Esca de Quintanilla. Queda para Medina tercero. Últimos instantes, Medina centra. La va recuperando ahora. El pega Medina saliendo. Señoras, señores, termina el partido. Firpo ha vencido a Comunicaciones. En la Copa de Campeones y Subcampeones de la UNCAF, 4 a 2. Centro de Thompson. Parece que el que llega ahí a caminar es Mauricio Sol. Es. En el cerco bien, el cuadro del Firpo, otra vez a lateral. Pero amigos, ya no hay tiempo para más. Termina el partido. Comunicaciones 2. Firpo 2. Avanza el equipo pampero, el equipo salvadoreño. La pausa y volvemos. Manuel Martínez snaps the header that González can't control. 5 a 3 en ese momento. Luego, Rolando Fonseca le devolvía la ventaja a Comunicaciones en este partido. 2 a 1. Sin embargo, seguían 5 a 4 abajo todavía en el acumulado. Pero vendría ya el gol que sentenciaba la serie. Una vez más centro de Medina Rubón. Y esta vez, José Orlando Martínez definiendo la serie 6 a 4 en favor de Firpo. 2 a 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!